¡Ay, pan, pan, no chorizo! La Generalitat no paga más de 1.200 y yo tenía más de 1.200 y es que no puedo pagar eso. Me fui ahora al asistente social para buscarme un piso hace un mes cuando me ha llegado la carta de desahucio. Me ha dicho te ayudamos, pero nosotros no tenemos obligación para buscar tu piso. Te ayudamos, te facilitamos. Sí, pues todavía no me encuentran. Aquí en este bloque hay dos pisos que están embargados. Yo he visto otro día a juzgar, vienen al Comisión Judicial y echan a algunos vecinos. Y están cerrados. Echan gente afuera y cierran los pisos. ¡Este desahucio lo vamos a parar! 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 ¡Fuera! 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 El desahucio lo hemos parado, que el desahucio vamos a seguir parándolos y que venga quien venga, la comitiva que venga, vengan tres, vengan diez, vengan veinte, nosotros seguiremos parando los desahucios. No puede ser que a la gente se le eche a la calle porque se ha quedado sin trabajo, porque se ha quedado sin nada y porque hay unos jefes financieros que deciden o te están diciendo cómo tienes que vivir y de qué manera tienes que vivir. ¡Vamos a pararlo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!